Otro escándalo que también tiene que ver con una fuerte ofensiva de la derecha política judicial y mediática y es la ley del solo sí es sí. Y quiero que hablemos de esta ley. Mirad, esta ley, la ley del solo sí es sí, surge porque miles de mujeres en nuestro país se rebelan contra sentencias judiciales injustas como la de la manada. Sentencias que ante una violación grupal decían que no se había podido demostrar que existiese violencia o intimidación y que por tanto no era una agresión sexual, que era abuso. Hubo incluso, recordadlo, un voto particular de un juez de este país que dijo que veía jolgorio en esa violación grupal. La ley del solo sí es sí es el resultado de una movilización de miles de mujeres en este país explicando que si no consentimos una relación sexual hay una agresión. Se está vulnerando nuestra libertad sexual, que no tenemos que ser nosotras quienes demostremos si hemos cerrado bien las piernas, si nos hemos resistido lo suficiente. Que la pregunta no es te resististe, es consentiste. Y si no consentiste, es agresión. Y fijaros que también pasó no hace tantos años, compañeras, que muchas mujeres, primero a través del Me Too y después de Se Cuenta, lo que inició en España, la querida periodista Cristina Fallarás, muchas mujeres dejaron de vivir en soledad las violencias sexuales que sufrían. Las violencias sexuales son una realidad todavía muy invisible. Según la macroencuesta de violencias que hemos presentado esta legislatura, una de cada dos mujeres, una de cada dos mujeres en nuestro país, ha sufrido en algún momento de su vida algún tipo de violencia machista. ¿Y qué pasaba hasta ahora con esas violencias? ¿Con que un hombre te tocase el culo en el autobús? ¿Con que un compañero de trabajo te insistiese y te acosase con las violaciones? ¿Qué pasaba hasta ahora? Que se normalizaban, que se invisibilizaban. Que las mujeres, como bien dicen en esa macroencuesta, solo el 8% denuncia las violencias sexuales que sufre. El otro 92% no las denuncia. ¿Y sabéis por qué dicen que no las denuncian? Por miedo a no ser creídas. Porque eran pequeñas cuando las sufrieron. Porque quizá no ha sido para tanto. Porque nuestra sociedad, desgraciadamente, todavía normaliza e invisibiliza muchas violencias sexuales que las mujeres sufren en su día a día. Y esta ley que pone el consentimiento en el centro, que dice que tiene que haber psicólogas, asesoras jurídicas de forma gratuita, trabajadoras sociales especializadas que acompañen a las mujeres en el ejercicio de sus derechos cuando son víctimas de violencias sexuales, incluso aunque no pongan denuncia, que permite por primera vez al Estado proteger de forma eficaz a las mujeres frente a las violencias sexuales. Esa es la ley del solo sí es sí, resultado de un proceso de movilización del movimiento feminista que supone el principal avance de este movimiento en términos institucionales y de política pública en los últimos 20 años. Esa es la ley del solo sí es sí. ¿Y qué han hecho los tribunales cuando esta ley ha entrado en vigor? Pues la mayoría de los jueces y de las juezas de este país aplicarla correctamente. La mayoría de los jueces y juezas de este país aplicarla correctamente. Y una minoría ha decidido bajar penas y no aplicar de forma correcta ni la ley solo sí es sí, ni el derecho transitorio que, como ha dicho el decreto de la Fiscalía General del Estado, está en pleno vigor. No es algo nuevo, compañeras. En el año 2004, cuando se aprobó la ley de lucha contra la violencia de género, la lucha contra la violencia en el ámbito de la pareja o la expareja, pasó también algo parecido. Hubo un proceso largo de transición hasta que esa ley fue aceptada y reconocida como un avance democrático indiscutible, también por parte del Poder Judicial. En los primeros años de aplicación de la ley contra la violencia de género, a lo mejor alguna de vosotras lo recordáis, hubo casi 200 cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los tribunales en España. ¿Sabéis qué quiere decir eso? Pues que cuando la ley entró en vigor, había mujeres que iban al juzgado a denunciar que sufrían violencia de género y esos tribunales paralizaban esos procesos y decían, esta mujer está denunciando con una ley que yo no sé si es constitucional o no. Está en vigor, pero no sé si es constitucional. Así que voy a plantearle al Tribunal Constitucional la duda de si es constitucional o no. Y hasta que el Tribunal Constitucional resolvió, pasaron años en los que cientos de víctimas se vieron sin la respuesta adecuada del Estado porque sus procedimientos quedaban paralizados. Pasó también, con esa ley de 2004, que los sobreseguimientos aumentaron un 158%. ¿Sabéis qué quiere decir eso? Que había mujeres que con la ley en vigor iban a denunciar que eran víctimas de violencia de género y los tribunales archivaban los casos porque no veían indicios suficientes para proceder a investigarlo y en su caso juzgarlo. 158% de aumento de los sobreseguimientos. Hubo muchas dificultades para que esa ley, la ley que nos permite luchar contra la violencia en el ámbito de la pareja o la expareja, se pudiese aplicar de forma plena y garantizar los derechos de todas las mujeres. Ya pasó en el 2004 y está volviendo a ocurrir ahora porque, desgraciadamente, todavía los avances y las conquistas de derechos feministas necesitan de mucha pedagogía y de un tiempo para que todo el mundo acepte que España está por delante de sus intereses, de sus opiniones o de su voluntad a la hora de aplicar la ley. Y por eso quiero que se entienda que esta ofensiva es una ofensiva de la derecha política, de la derecha judicial y de la derecha mediática contra uno de los principales avances del feminismo en los últimos 20 años en términos de políticas públicas y también contra este gobierno de coalición. Y están siendo muchas las presiones de esos sectores reaccionarios para que esta situación se salde con acabar con el consentimiento como centro del código penal. Quieren esa derecha política, judicial y mediática que el resultado de esta alarma generada producto de las decisiones judiciales que están decidiendo rebajar las penas termine en una vuelta al modelo anterior. Que las mujeres tengamos que volver a demostrar que nos hemos resistido, que se ha ejercido violencia contra nosotras para que se califique algo como agresión sexual. Que tengamos que volver a ese calvario probatorio del que hablaba Adela Asúa. Que no se nos pregunte, ¿consentiste qué es lo que ocurre ahora? Sino, ¿te resististe para que podamos hablar de una agresión sexual? Esa es la ofensiva y esas son las presiones a las que estamos sometidas en estos momentos. Y todos estos meses, muy conscientes y compartiendo la absoluta preocupación, por supuesto, de las víctimas, de sus familias y también de una parte muy importante de la sociedad, hemos hecho todo lo necesario para garantizar la correcta aplicación de la ley. Primero, dijimos que había que esperar a que la Fiscalía General del Estado se pronunciase y se pronunció en la forma correcta de aplicar la ley. Y dijo que efectivamente el derecho transitorio estaba en vigor y, por tanto, que si la pena que se había impuesto cabía en el nuevo rango de penas, no se podía revisar a la baja. Pero, aún así, seguimos viendo bajadas de penas. E hicimos lo que en derecho se llama una interpretación auténtica para clarificar cuál era la voluntad del legislador al hacer la ley, que tenía que ver con garantizar y proteger los derechos de todas las mujeres que son víctimas de violencias sexuales, las que no denuncian y también esas mujeres que sí denuncian. Y la delegada de gobierno, ya en diciembre, puso a disposición las pulseras que nos permiten proteger a las víctimas de violencia de género, también para las mujeres que podían sentir miedo, sentirse inseguras, porque estaban pudiendo vivir este tipo de decisiones judiciales. Y vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario para proteger a las mujeres, especialmente a las víctimas de las violencias sexuales, frente a estas decisiones y para garantizar la correcta aplicación de la ley del solo sí es sí. Y también vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario para garantizar que el consentimiento sigue en el centro del código penal y que ninguna mujer tiene que volver a demostrar que se ha resistido para calificar lo que ha sufrido como una agresión sexual. Y también, como somos muy conscientes de que esta es una ofensiva también contra el gobierno de coalición, vamos a hacer lo que sea necesario para proteger este gobierno de coalición que es el que nos está permitiendo convertir en políticas públicas lo que los movimientos, el feminista, el de pensionistas, el de la lucha por el derecho a la vivienda, reclaman y conquistan desde las calles. Y fijaros, es muy curioso porque el Parlamento Europeo, Naciones Unidas, todos los organismos internacionales nos están felicitando por este avance en derechos para las mujeres, por esta capacidad que estamos teniendo de desplegar una ley que por primera vez permite al Estado proteger de forma integral a todas las mujeres que sufren violencias sexuales, a las que denuncian y a las que no denuncian. Y mientras nos felicitan los organismos internacionales y mientras el Parlamento Europeo dice que esta ley tendría que ser replicada en otros Estados miembro y pone de ejemplo esta ley como ejemplo de cómo proteger a las mujeres frente a las violencias sexuales y de cumplir el convenio de Estambul, aquí estamos viviendo esta indecente ofensiva de la derecha mediática, de la derecha judicial y de la derecha política. Y el Partido Popular ha ofrecido sus votos para volver al modelo anterior, a la distinción entre agresión y abuso. Vamos a proteger el corazón de la ley del solo sí es sí y lo vamos a hacer juntas y haremos lo que sea necesario para proteger a las mujeres y también para proteger los avances y las conquistas feministas frente a aquellos como el Partido Popular que quieren aprovechar esta situación para hacernos retroceder después del mayor avance que ha conseguido la lucha feminista en materia de lucha contra las violencias machistas en los últimos 20 años. Vamos a proteger juntas la ley del solo sí es sí y el consentimiento en el centro. Y termino. Termino. No son solo palabras. En estos cuatro años de legislatura hemos hecho inversiones históricas en presupuesto, en políticas de igualdad, en políticas de lucha contra las violencias machistas que supone más de la mitad del presupuesto del Ministerio de Igualdad, pero también en políticas de conciliación. El primer plan de conciliación estatal, el plan Corresponsables, ha sido también una conquista de este gobierno, de esta fuerza política y del movimiento feminista que nunca antes se había hecho en nuestro país y también hemos implementado por primera vez políticas públicas para proteger a las mujeres que son víctimas de explotación sexual y de trata con fines de explotación sexual. Hemos aprobado, tenemos que terminar esa aprobación ahora en el Senado, en febrero, la ley trans y la nueva ley del aborto para garantizar derechos sexuales y derechos reproductivos para todas. Y estamos demostrando que cuando hay un gobierno feminista comprometido con que haya dinero para las políticas públicas feministas, para las políticas públicas de cuidados, también para las políticas públicas de dependencia, como está haciendo Noemí en Canarias, que cuando hay un gobierno comprometido con la lucha contra las violencias machistas, que cuando hay un gobierno comprometido con los derechos de las personas trans y de las personas LGTBI, entonces las cosas mejoran, ampliamos las oportunidades de felicidad. Y también hemos demostrado, como os decía al principio, que no da igual quién gobierne, que para hacer esos avances es necesario que tengamos organización colectiva y compañeros y compañeras dispuestas a hacer frente a las resistencias más feroces para que esos derechos no solamente se conviertan en una realidad en el Boletín Oficial del Estado, que ya es algo difícil, sino también para que del Boletín Oficial del Estado se conviertan en una realidad en los presupuestos, en los puntos de atención a la mujer de cada municipio y en todos los rincones de nuestro país, que las leyes que llegan al Boletín Oficial del Estado se convierten también en una realidad material para todos los ciudadanos y las ciudadanas que las necesitan. Así que, ánimo, compañeras, tenemos un año por delante muy intenso, pero la firme voluntad, como fuerza que transforma, de gobernar con más fuerza y de seguir transformando este país para que todo el mundo pueda vivir con dignidad y pueda tener sus derechos garantizados.